¿Cómo estáis? Yo quería veros de nuevo aquí. Bueno, en unos segundos voy a dar comienzo un nuevo programa, como todos los sábados, de Escuela Holística. Hoy vamos a hablar de los secretos para traer la abundancia a tu vida. Hoy aprenderás qué es la abundancia, cómo la metafísica y otras energías detrás de ella, de la abundancia, pueden ayudarte a traerla en tu vida. No te vayas porque es un programa que sin duda puede cambiar tu vida. Vamos a comenzar ya en Escuela Holística los secretos para la abundancia. Escuela Holística los secretos para traerla en tu vida. Un sábado más, cuando son prácticamente las 9 y un minuto, en España, saludando a todos los que me seguís, 134.000 suscriptores que me seguís en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en tantos países y en España también, claro. No podría nombrar todos. A todos los que seguís este canal, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de los secretos para traer la abundancia a tu vida. Obviamente, en un programa de unos 40 minutos, 30 o 40 minutos que va a durar, es imposible explicar todos los secretos que hay sobre la abundancia. Pero sí quiero que sirva como una iniciación a ello, a que puedas comprender qué hay detrás de la abundancia. Bien, comencemos diciendo algo importante. El Banco Mundial dice que cada día hay más multimillonarios, pero siempre sigue habiendo más multimillonarios que pobres. Hay más pobres, cada vez hay más pobres y hay menos multimillonarios. Se calcula que hay entre 15 o 20 multimillonarios nuevos. Por lo tanto, eso significa que hay movimiento de dinero. Entonces, si hay tantos multimillonarios, ¿por qué sigue habiendo tanta pobreza, crisis económica, desempleo y problemas todavía de gente que no tiene ni para comer en algunos países? Pues la respuesta es rápida, porque esas personas conocen los secretos de la riqueza y ellos la utilizan para su beneficio. No te des engaño, no hay pobreza porque no haya dinero. De hecho, en muchos países como Estados Unidos se siguen tirando excedentes de comida al mar porque no saben con tanta comida, con trigo y cereales, no saben cómo negociar con ellos y los tiran. Hasta se dice que barriles de petróleo. Pero al margen de eso, vamos a centrarnos en por qué, si hay tanta abundancia en el universo y en el mundo, sigue habiendo tanta pobreza. Pues porque la metafísica enseña que desde tiempos remotos los poderosos siempre han querido programarnos para que nosotros estemos debajo de ellos para trabajar, para servir para ellos, servirles. Siempre ha habido esclavos y señores. Entonces, los señores son personas que conocen todos los secretos de la abundancia. Esto es así y así me lo enseñaron mis maestros y así lo comprobaron. Porque he tenido contacto con muchos ricos. De hecho, algunos ricos me han dicho, Alberto, no hables de esto, no enseñes esto. Se enfadan porque no quieren que la gente conozca los secretos de la riqueza. Todo es mente. Es una de las normas de las leyes de la metafísica. La pobreza está en la mente, los pensamientos. Y esos pensamientos, esas creencias, esos pensamientos hacen unas creencias y esas creencias van al subconsciente, lo explica muchas veces, y van arriba. Como dijo el mestre Mejisto, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Es decir, nos han programado para ser pobres. Como dice Robert Kiyosaki, en la escuela nos enseñan a sacar carreras para tener un sueldo mísero y no ser ricos. Y están siempre trabajando más horas de las normales, lo cual nos crea cansancio, enfermedades, discusiones de pareja y divorcios. Robert Kiyosaki es un referente en lo que se llama la inteligencia financiera. La inteligencia financiera nos enseña que todo el dinero que ganes no lo puedes gastar. La mayoría de la gente dice que es pobre a pesar de tener dinero, incluso los que le tocan la lotería. ¿Por qué son pobres? Porque solo gastan, gastan, gastan. La metafísica de la abundancia y Robert Kiyosaki dicen que del pastel, esto es el pastel, del pastel de tus ingresos, sean pocos o muchos, tienes que partirlo en trocitos. ¿Vale? No puedes decir la palabra gano mil dólares. No, no puedes decir gano mil dólares. Tienes que decir tengo mil dólares. Y esos mil dólares tienes que repartirlos todos los meses y escribir en una libreta para qué, en qué país repartir esos mil dólares. No puedes coger y gastar de repente así. Ah, me apetece comprarme unos zapatos. Ah, me apetece darme una buena cena. No, mira a ver si está en tu presupuesto. La riqueza empieza por saber gastar y también saber invertir. Primero, hazte tu tabla de gastos. Haz un circulito como si fuera una tarta y pon de esos mil dólares cuánto dinero va destinado para el alquiler o la hipoteca, si la hay, tanto. ¿Cuánto dinero gastas en alimentos? Si más o menos calculas, lo pones. ¿Cuánto en otros varios? Pues pagar la luz, el agua, el teléfono, lo pones. ¿Qué sobra de eso? Bien, imagínate que de mil dólares te sobran 200 dólares. ¿Qué vas a hacer con esos 200 dólares que te sobran? Te queda la opción de gastártelos bebiendo, comiendo o comprando ropa o guardarlos y si puedes incluso poquito a poquito invertir en algo que puedas saber que es válido. Solo así empieza la abundancia. La abundancia empieza por apreciar el dinero. Si las personas que gastan así de cualquier manera no aprecian el dinero y el dinero trae dinero, ¿vale? Entonces la primera cosa que debes hacer para hacer la abundancia es hacer un cuaderno de gastos. Te parecerá una idiotez, pero cuando lo hagas y lo controles, te asustarás. Hasta te diría que puedas, de los gastos que tengas, buscar la forma de gastar todavía menos. Por ejemplo, hay gente que es marquista. Yo, por ejemplo, cuando voy con mi esposa a comprar al supermercado, tenemos, por ejemplo, una lata de atún, por decir algo, de una marca muy conocida, X, que vale, por decir algo, 3 euros, no sé, por decir algo, ¿de acuerdo? Y tenemos una marca blanca, es decir, la marca del supermercado, que es tan bueno o parecido y vale 1,50 euros la mitad, ¿vale? Significa que si compro marcas blancas me puedo ahorrar la mitad o incluso más, ¿vale? Pues empieza además a ahorrar en tus gastos, en las compras que haces. La ropa, en vez de comprarte otra ropa, busca arreglarla, teñirla, cambiarla de color, cuidarla con productos adecuados para las prendas. Es decir, aunque te puede estar pareciendo una estupidez, la abundancia empieza por el ahorro, por saber administrar tu dinero. Tu dinero debe ser tu amigo. Debes cuidarlo todos los meses. Es decir, los ingresos que tengas deben ser algo que sea tu responsabilidad. Repito, las personas que gastan sin medida y no tienen un plan de gastos son las que están siempre con deudas, ¿vale? No se trata de lo que ganas, sino de lo que gastas, ¿de acuerdo? Por ahí, solo por ello vas a empezar a recibir gratitud económica. Es decir, el dinero es energía y cuando empieces a tratar con ese respeto al dinero, ya sé que no me crees, no quiero que me creas, el dinero empezará a venir a ti sin saber cómo. Harás una pequeña inversión en algo y luego se multiplicará, ¿de acuerdo? Si tratas con respeto, como te estoy diciendo el dinero, la energía del dinero se da cuenta que le estás tratando con respeto. Es como si fuera un amigo. A un amigo a veces le insultas, le hablas bien, otras no, ¿no? No, siempre le tratas bien. Pues ¿por qué tratas mal al dinero y compras alcohol o drogas con él? Eso es tratar mal al dinero. O sin saber si te va a llegar para pagar al alquiler, gastas más dinero del que deberías. Y luego no te llega para al alquiler, no te llega para otras cosas, ¿no? Entonces, primer punto para traer la abundancia, hacer un plan de gastos en los cuales digas para qué es cada cosa. ¿Bien? Segundo, habla con el dinero. Sí, sí, no me he vuelto loco. Todo lo que yo digo está basado en metafísica y en cosas experimentales que funcionan. Repito que el dinero es una energía. Si ves el dinero como algo físico, deja de ver este vídeo. Si no crees que puedas hablar con el dinero, deja de ver este vídeo y busca otro vídeo de YouTube. Bien, continúaos. Como el dinero es una energía, debes hacer las fases con él. Hablar con él. Coge un diente de máximo valor que tengas. Aquí en España son de 500. Yo no tengo bíceps de 500, pero bueno, el de máximo valor que tengas. 50 dólares o lo que sea. ¿Vale? Coges el diente, lo miras, cierran los ojos y vas a hablar con la energía que hay detrás de ese dinero. ¿Por qué vas a hablar con él? Porque tienes que hacer las fases. ¿Y por qué tienes que hacer las fases? Pues porque tienes una programación en la cual te han dicho que el dinero es malo, que el dinero trae problemas, que los ricos andan con mafia y con drogas, etc. Por tanto, esas falsas creencias que tienes del dinero hacen que el dinero no quiere estar contigo. Por tanto, tienes que hacer las fases con dinero. Háblale con cariño. Dinero, hasta ahora no me había dado cuenta cómo te estaba tratando. Te prometo que a partir de ahora voy a cuidarte. Voy a gastar lo justo. Voy a ahorrar todo lo que pueda y siempre que puedas, si además me sobra algo, voy a dar el tiempo. Voy a dar algo a alguien o voy a dar parte de mi tiempo que también es dinero. Por favor, ayúdame dinero a trabajar contigo como dos amigos para mayor beneficio de todos. Con esta conversación o este ritual que parece infantil, que no lo es, comienza tu buena relación con el dinero, pero le tienes que mostrar a tu amigo el dinero cada día que de verdad, como le has dicho, le vas a querer y a respetar. Por ello, no malgastes el dinero, no inviertas en tonterías, no compres bobanas. Es decir, trata cada centavo como tan valioso como un billete grande. Después de que hayas hablado con el dinero y hayas hecho las fases con el dinero, tu relación con el dinero empieza a estar bien. Pero hay que hacer más cosas. Es importante también que puedas, de vez en cuando, cuando tengas suficiente dinero, dar dinero a alguien que no conozcas, ¿vale? Imagínate que sabes que un vecino lo está pasando mal, ¿bien? Coges un sobre y lo metes en un cante de dinero que tú consideres, ¿vale? La que tú consideres y le dices, Dios está contigo. Lo pones dentro del sobre con esos billetes, se lo metes en el buzón. No pongas nombre ni pongas nada. La persona cuando abra el buzón y vea tu sobre con el billete y la frase Dios está contigo, va a dar gracias y bendecir a Dios. Aquellos que bendicen a Dios por este acto te están bendiciendo a ti. Y la bendición también es la forma de atraer la energía del dinero. Repito, hacer actos de bondad con otros, que puede ser un sobre de dinero o puede ser, como he dicho otras veces, el que, si sabes que alguien necesita clases de piano o de algo que tú sabes hacer, el que gratuitamente ayudes a esa persona también es darle dinero. Hay más placer en dar que recibir, dice la Biblia, ¿de acuerdo? Pero más acciones. La abundancia es una forma de vida y la pobreza es otra forma de vida. La pobreza y la riqueza es una actitud mental. Por tanto, si te sientes pobre, vas a ser pobre. Da igual el dinero que tengas, ¿vale? Porque yo he conocido ricos que se sienten pobres. Siempre dicen que les falta dinero. Mira ahora lo que me han quitado Hacienda. Hacía 10 millones de dólares y ha ganado 100.000 millones. Pero siempre ven carencia, ¿de acuerdo? Por tanto, trata de tener una mente equilibrada de rico, de que tú vas a poder llegar donde quieras. Porque, de hecho, te voy a decir una cosa. Rockefeller y los hombres más ricos del mundo empezaron con un dólar, con nada. Y creyendo en el dinero y en ellos, fueron creciendo y creciendo y creciendo. Para traer la abundancia hay que tener actitud y mente abundante. Más cosas. Para traer la abundancia, haz cosas de abundancia. Piensa que el subconsciente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y todo lo que sientas como real, eso acaba ocurriendo. Por tanto, el que puedas visualizar, la visualización no es una gran herramienta, el que puedas visualizar una escena en la que tú tengas todo lo que sientes que es abundancia para ti, una gran casa, un gran coche, siempre pensando en grande. Trata todos los días, durante 5 o 10 minutos, de visualizar en escenas donde tú estés con abundancia y si es posible dando abundancia a los demás, creando una gran empresa, dando trabajo a otros. Cuando piensas en abundancia, atraes abundancia. Bien, continuamos. Ten objetos que representen la abundancia, ¿de acuerdo? Tanto en ti como en tu casa. Yo, por ejemplo, a la entrada de mi casa tengo el Buda de la abundancia, que es dorado, con monedas, Ken Fensui, símbolo de la abundancia. Puedes tener un Buda de la abundancia, puedes tener un dólar de la abundancia, puedes tener símbolos, lingotes de oro, aunque sean de mentira, pero que simbolicen el oro. ¿De acuerdo? Trata de tener símbolos en tu casa que hablen de abundancia. O sea, no tengas los recibos de deudas impagados que te vienen del banco, devueltos, no los tengas por ahí porque eso trae energía negativa. Esos recibos de impagados los metes en un sobre, cierras y coges un lapicero que tenga goma, goma de borrar en la punta, y esto es una técnica ho'oponopono, le das golpes y solo dices goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. Hacer este acto hará que las deudas que tienes ahí en ese sobre se solucionen por forma milagrosa. Hablando de ho'oponopono, hay dos palabras gatillo, de las muchas que hay, para atraer la abundancia. Una de ellas es llovizna, 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 y otra es la flor de lis. Repite constantemente cuando tengas problemas de abundancia, pongo mis problemas, mis deudas, mis problemas económicos en la flor de lis. Flor de lis, flor de lis. Repítelo todo el tiempo, constantemente, hasta que las deudas se solucionen. Antes de seguir, quiero que entiendas que todo esto es un conjunto de cosas, no solo hay que hacer una, porque si solo haces una, puede que se quede pobre, porque igual tu problema de abundancia está muy inquisado y lleva mucho tiempo. Por tanto, pon todas las cosas que yo te estoy enseñando hoy en práctica, ¿de acuerdo? Más cosas. Escribe una carta al ángel Abundia. Abundia es uno de los ángeles que trabajan con abundancia. Y también puedes escribir de los siete arcángeles al arcángel Uriel. Uriel es el arcángel de la abundancia también y todo lo que tiene que ver con el dinero, el trabajo y demás. En esa carta te diriges a Abundia, arcángel Abundia y arcángel Uriel. En este día de hoy os pido, por favor, que intercedáis en mis esfuerzos que estoy haciendo por atraer la abundancia. Ayudadme a que la abundancia entre en mi vida siempre para mejor y mayor beneficio de todos. Enciendes una vela amarilla y una vela naranja. La amarilla es de Abundia y el naranja es Uriel. Enciendes una vela a cada lado y pones tu carta al lado de cada vela. Bien, y la dejas ahí toda una noche. Al día siguiente quemas ese papel y tiras las cenizas y visualizas cómo la abundancia viene a ti. Más cosas. Es decir, todas las acciones que hagas para atraer la abundancia son pocas. Es la multitud de cosas o todas ellas en conjunto las que pueden atraer la abundancia. Más cosas. El que juegues al Monopoly, ya sé que te vas a reír. Sé que te vas a reír. Quiero que te ríes. El que juegues al Monopoly o al Bingo, sabes estos juegos que hay, también atrae la abundancia. Porque cuando juegas al Monopoly o al Bingo, estás jugando con la energía del dinero. De hecho, Robert Kiyosaki ha sacado un juego similar al Monopoly para que la gente que quiere atraer la energía de la abundancia juegue en ese juego, que es similar al Monopoly. Jugar al Monopoly y al Bingo también puede atraer la energía del dinero a tu vida. También puedes coger una piedra, vas a un río o una playa y buscas una piedra, la más rara que veas, la que tú sientas que te llama. La vas a llamar la piedra de la abundancia, ¿de acuerdo? Vas a coger esa piedra, la limpias bien, bien limpita, la lavas con agua y jabón y la pones en tus manos y la miras fijamente y sientes una energía y la bendices. Desde hoy te bendigo y vas a ser mi piedra de la abundancia. Gracias, gracias de antemano por todo lo que me vas a dar, amén, por ejemplo. Bien, vas a llevar esa piedrecita, tiene que ser pequeña que entre la mano, la vas a llevar siempre contigo, ¿de acuerdo? Esa piedrecita, cuando te venga una deuda, cuando no sepas cómo vas a pagar algo, coges tu piedra y le dices, piedra de la abundancia, ayúdame, necesito pagar este recibo de la luz, por ejemplo, ¿vale? Confía en ti, confía en ti y todo el tiempo confía en ti, te sorprenderás, pero el activar una piedra de la abundancia también es algo poderoso. Más cosas, el famoso cheque de la abundancia que puso en la fama, lo puso la fama Roda B.M. en su libro secreto y yo todos los años, sobre todo cuando se acaba el año, regalo cheques de la abundancia. El cheque de la abundancia lo puedes hacer tú o puedes buscar en Google Imágenes cheque de la abundancia y lo imprimes, pero todo lo que se hace dibujado y pintado cobra más fuerza, ¿vale? Puedes dibujar un cheque donde ponga Banco del Universo, por ejemplo, o Banco del Universo Infinito, pones tu nombre, apellidos, fechas y donde pone se pagará, pones la cantidad anulada toda la deuda. Lo cual quiere decir que no vas a tener deudas de ningún tipo y vas a tener abundancia infinita. Lo firmas y ese cheque lo guardas en tu cartera, en tu billetera y de vez en cuando lo miras y sientes su energía. También es bueno que puedas regalar otros cheques de la abundancia, ¿vale? Bien, y por último, el que puedas trabajar con un mantra poderoso es importante. Los mantras son como oraciones que la mayoría son en sánscrito, que es un idioma, una lengua muerta de origen hindú, que lo utilizaban sobre todo los santos, los santones, ¿vale? El sánscrito ha sido siempre la lengua por excelencia para hacer oraciones benditas o santas. El mantra que te voy a decir ahora que utilizas para abundancia es un mantra ya famoso en mi canal. Y de eso hizo famoso mi canal porque he hecho eventos con el mantra Namás Shadharma Punderika Sutra, ¿de acuerdo? Se le llama el bisturí de karma, de todos los cientos de mantras que hay en Namás Shadharma Punderika Sutra, es el más poderoso para todo problema, pero también para abundancia. Porque es el bisturí que limpia el karma, todo lo negativo que hay en ti, limpia el subconsciente, equilibra los chakras, expulsa todo lo malo que hay en tu hogar o en tu negocio. ¿Y cómo se trabaja con el mantra? He de advertir que es muy poderoso y puede que el primer, segundo o tercer día te encuentres mal, te marees o te encuentres con sensación extraña. Es por la gran energía que va a mover, va a sacar mucha basura emocional y kármica. Por tanto, es posible que sientas algunas cosas negativas, pero no, no, no te asustes. Es algo pasajero y positivo. ¿Cómo se trabaja con él? Bueno, aunque la tradición de los maestros espirituales dice que hay que hacer 108 pronunciaciones durante 33 días, pero es una producción, es una, digamos, una idea religiosa. Mi experiencia en los años que llevo trabajando con mantras y sobre todo con este, es que recites tantas veces como sientas el mantra. Tantas veces como sientas. Eso sí, sobre todo dando la atención 15 o 20 minutos al día por lo menos. Y si no, si la situación es muy grave, tienes muchos problemas y deudas, entonces repite el mantra Namashadharma Pundarika Sutra todo el tiempo. Tienes que, obviamente, ponerte en posición cómoda si es posible y repetir con fuerza y fe Namashadharma Pundarika Sutra y hacer un espacio, un silencio. Y otra vez Namashadharma Pundarika Sutra Este mantra lo han hecho personas que estaban desahuciadas de enfermedades, personas que no salían adelante, con problemas económicos, con problemas de todo tipo, con problemas judiciales, con problemas de envergaduras que no os imagináis. Y han sido todos los casos milagrosos, incluido yo el primero, de situaciones que he salido que yo decía, ¿cómo salgo de aquí? Tienes que pronunciarlo con mucha fe y sin esperar nada, solo pronúncialo, deja que el mantra trabaje, porque Namashadharma Pundarika Sutra es un mantra inteligente, es un mantra sabio, deja que la energía de Namashadharma trabaje. Es tan fuerte y poderosa que la persona que recita este mantra, en su casa incluso se ha comprobado que en su edificio y en su manzana ha habido incluso menos delincuencia y la gente ha estado mejor, con menos estrés y problemas. Entonces, quiero que entiendas que este mantra no solo va a ser beneficioso para ti, sino que es tan poderoso que hasta va a beneficiar a los que estén cerca de ti. También quiero decirte que si este mantra se hace a diario en grupo, es una bomba, una bomba. Imagínate si reunís todos los días 15, 20 personas, o sea, agarráis las manos en círculo y todos decís la verdad, Namashadharma Pundarika Sutra, es una bomba. Solo probarlo. Os lo digo porque yo lo hice en Barcelona hace 20 años o más por una situación grave que estaba pasando ahí, que no viene a casa ahora y nos reunimos, no sé, éramos treinta y tantos. Nos agarramos de las manos, empezamos a recitar el mantra y en menos de media hora sonó el teléfono de que la situación se había solucionado y era irreparable. Esa situación era desahuciada, esto ya no tiene solución y se solucionó en menos de 30 minutos. Bien, podrías seguir hablando mucho más de la abundancia, pero creo que con estas directrices o esta introducción a la abundancia y estas propuestas que te he dado, creo que ya está bien para empezar. Pero hay un pedo. Lo ideal sería que cogieras el pack de abundancia que tenga la oferta, que vale 150 euros, pero por el Black Friday solo cuesta 40 euros. Que incluye el taller que vi de cuatro horas, cuatro horas explicando bien la abundancia con la magia del Marlene, incluye un PDF de cómo activar una lámina talismán para protegerte, porque si no estás protegido, si hay mal de ojo o hay oscuridad, tampoco la abundancia puede funcionar. ¿Vale? Entonces, este pack de abundancia que lo he denominado así, de oferta por Black Friday por 40 euros. Para 50 personas. Date prisa y pídemelo ya. Puedes pedirlo en la descripción de este vídeo, lo vas a ver, o si quieres, me puedes pedir el link a mi WhatsApp, más 34-67-673-1463. Deciros que el pack está en la plataforma PayGee, es decir, vais a pagar a la plataforma PayGee, vais a una que pagues, os va a salir un cuadro para que descarguéis el PDF y el vídeo. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo sábado a la misma hora aquí en la Escuela Holística. Bendiciones, ser felices. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.